Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Morena Diputada Mildred Concepción Ávila Vera Presidenta de la Mesa Directiva del Primer Año de Ejercicio Constitucional Diputada Maritza Yanira Basurto Basurto Representante Legislativa del Movimiento Ciudadano Diputado Hugo Alday Nieto Coordinador Legislativo del Partido del Trabajo A los invitados presentes, a todas mis compañeras y compañeros diputados de esta decimoséptima legislatura les agradezco a todos su presencia a los secretarios técnicos y trabajadores del Poder Legislativo que son el motor de este poder Muy buenos días a todas y a todos los presentes Saludo con afecto a las y los diputados al personal técnico de este Poder Legislativo que hoy nos acompaña Bienvenidos a esta Mesa de Análisis para la Construcción de la Nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo Hace unas semanas tomamos posesión de nuestros cargos como diputadas y diputados como representantes del pueblo quintanarroenses y nos hemos propuesto realizar una significativa labor parlamentaria Por ello, en nombre de quienes integramos este Congreso les digo que estamos convencidos de que el Estado requiere de nuestras instituciones sólidas que sustenten su actuar en disposiciones jurídicas, modernas y apegadas a la actualidad de la sociedad Además, impulsando estructuras organizadas con facultades y atribuciones claras que atiendan eficientemente las demandas de la ciudadanía Por otra parte, el crecimiento de nuestro Estado nos obliga a que el marco normativo local se actualice pronto, rompiendo esquemas tradicionales en los que las leyes permanecían sin grandes cambios Aun cuando la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo entró en vigor en el año 2018 este ordenamiento de carácter interno organizacional requiere de una transformación profunda que permita a sus órganos ser más eficientes y optimizar los recursos lo que conlleva a que la labor legislativa que corresponde a este Congreso revalore nuestra normativa interna para cumplir con los compromisos que la actualidad y esta sociedad nos exige y nos demanda Quienes integramos esta soberanía, hoy daremos inicio al análisis que seguramente, por el espacio que se crea servirá para construir una nueva Ley Orgánica para este Poder Legislativo que permita una mejora en cuanto a su organización y su funcionamiento Este Congreso requiere de una nueva Ley Orgánica que potencialice el quehacer legislativo que permita que este poder sea una institución más cercana a la gente que recoja el sentir ciudadano y convierta esta cercanía en acciones que permitan la transformación de nuestra sociedad Por esta misma razón, desde la Junta de Gobierno y Coordinación Política hemos levantado nuestras voces de forma unida para construir un nuevo régimen orgánico para este poder que siente las bases para mantener un Congreso fuerte, eficiente y eficaz preparado para atender las demandas de la ciudadanía Así que hoy celebramos el comienzo de estos trabajos para alcanzar una nueva Ley Orgánica un ejercicio que nos permita coordinar esfuerzos que nos permita modernizar los procesos legislativos que la propia Constitución local nos ordena Además, nos permitirá ser más transparentes en nuestro actuar como funcionarios como diputados y como representantes del pueblo El Poder Legislativo de Quintana Roo requiere una renovación total que parta de un replanteamiento jurídico a su legislación orgánica una oportunidad que es necesaria para crear espacios de atención ciudadana que nos permita reorganizar las áreas en atención a los diversos temas legislativos y administrativos que implican la función del Congreso del Estado Asimismo, se debe replantear el tránsito hacia un Parlamento abierto que permita el fácil acceso y contacto de la gente con las y los diputados A los motivos que hemos platicado para actualizar la Ley Orgánica Debemos sumar que la emergencia de salud que representó la pandemia COVID-19 nos enseñó la importancia de la utilización de la tecnología y el trabajo a distancia no debe demeritar ni disminuir el valor del trabajo presencial Por ello, es de importancia impulsar nuevas disposiciones y herramientas digitales que no interrumpan el trabajo legislativo Por otra parte, es importante acelerar los procesos de atención a las iniciativas que se pongan a consideración de este Congreso con ello evitar los rezagos y dar respuesta rápida al pueblo quintanarroense Compañeras y compañeros, es nuestro deber y nuestra responsabilidad transformar a Quintana Roo porque es el compromiso que realizamos en campaña Y para lograrlo, necesitamos tener pilares fuertes en el Congreso que sean modernos, eficientes, ordenados y apegados a derecho Porque, como dijo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador tenemos que comenzar ordenando la casa Por ello, me da gusto arrancar el análisis para la construcción de la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo de Quintana Roo Muchas gracias Aplausos 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 Gracias.